saludo mi gente de youtube aquí estoy nuevamente para enseñarte a tocar otro tutorial en este caso ella se llamaba marta de leonardo paniagua la persona que es muy querida por mí tuve la oportunidad de pertenecer a su agrupación por dos años y de verdad hay un cariño especial entre leonardo paniagua y yo y sé que es recíproco porque siempre se ha demostrado de ambos lados bueno este tema me trae mucho recuerdo de verdad que sí porque cuántas fiestas de paniagua yo habría con este tema de verdad y de algarabía de las personas increíble bueno le doy gracias a todos los muchachones que se dieron cita anoche en la transmisión en vivo que hice de verdad la pasamos muy bien interactuamos mucho así que ya saben de vez en cuando voy a estar transmitiendo si no estuviste te recomiendo que que trates de visualizarla en mi canal estarán ahí disponible bueno hay una que youtube todavía la está procesando pero supongo que en un ratito ya estará disponible pero ya hay otra que la más pequeña que fue como de 16 minutos ya está disponible pero la que tiene en una hora y algo todavía no está disponible ya en un ratito youtube imagino terminará de procesar lo primero que debemos de saber para tocar este tema del maestro leonardo paniagua es que el capo va en el quinto traste tocaremos posición de mi menor que naturalmente sería un la sostenido menor o si bemol menor empezamos aquí en el cuarto traste me prendete aire que me estoy quemando yo siempre me estoy quemando porque los estudios son calientes cuarto traste segunda cuerda primera al aire cada vez destacar que este tema tiene muchas versiones grabada por guitarrista diferente puedes que la hayas escuchado el paniagua la grabó con gerson conier edilio paredes el pidio mejía que es el original con muchos andrés mercedes tiene demasiadas versiones el ¡Gracias! Ok, supongo que ya tienes esa parte. Venimos aquí como si fuera posición de D mayor, pero solamente utilizando estos dos dedos. Tienes que tener buen control con los dedos para que no te suene. Te van a interferir las demás cuerdas. Lo voy a hacer apacito. Simplemente tienes que darle a la primera y a la segunda. O si quieres lo puedes hacer con la uña, de esta forma. En realidad está grabada con los dedos, pero si quieres, yo en vivo también cuando tenía los dedos sentidos llegué a hacerlo con la uña. Si no dominas bien con los dedos puedes hacerlo con la uña. Ok, entonces sería... Como ya te dije tiene muchas versiones y todos los guitarritas. Los guitarristas, perdón, agregan algo adicional. O sea, así que ya sabes. O sea, así que ya sabes. O sea, así que ya sabes. Ok, entonces volvemos. Primera y segunda al aire ya sabes. Ya sabes. Primera y luego. Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Pero mayormente Creo que está grabada así, no recuerdo, o sea, la original Porque como te dije, tiene demasiadas versiones ese tema Bueno, ya eso sería todo Voy a volver a hacerla bien lenta Para que puedas visualizar por última vez Para ya darte los acordes Como quieras Eso sería todo Porque ya sabes que se repite En vivo yo hacía como Algo así, pero ya eso era pues joder En el mambo Eso era como un mambito Para el final Bueno, los acordes serían Otra cosa Hay versiones de ese tema Que está grabada con este acorde Chequen muy bien Y hay otro que está grabada Así que ya sabes Creo que el original es el que va Y hoy va a hacer think ¿Qué la verdad? ¿Qué la verdad? Que la verdad? ¿Qué es esa ukárea? Que la verdad? Y hay otro que está grabada Y ahora mismo Ya sabes, como quieras hacerlo, bueno, ya esto sería todo, espero que les sirva de ayuda, hace mucho que me han pedido este tutorial, pero bueno, hoy era el día porque es que son demasiados, imagínense, son cientos de pedidos y ya saben, es difícil. Bueno, bendiciones para todos, recuerden la práctica es el maestro, si quieren pertenecer, estar en mi curso de aprender a tocar bachata, ya saben, ahí en la descripción de este tutorial estará mi Facebook, comunícate conmigo, solamente es un pago de 20 dólares, son 30 videos hasta ahora, pero serán más porque iré incluyendo más, así que ya saben, bendiciones, bye.